De Aliento Musical está impregnado mayo con importantes acontecimientos. El recién celebrado Día del Son Cubano y en la segunda quincena del mes la realización del Cuba Disco. Precisamente para este evento, Las Tunas se ha preparado con una estrategia bien concebida. Nuestra provincia se va a insertar en las actividades que se van a estar realizando para el Cuba Disco a través de las cápsulas promocionales vía online que se han estado efectuando en nuestra provincia utilizando algunas de las que se han estado haciendo para el son más largo y luego se va a hacer entonces una selección ya con otros géneros musicales para su presentación en el Cuba Disco. La música tunera y sus cultores presentes en la fiesta mayor del disco cubano lo hará posible la modalidad virtual en aras de que brillen como cada año los ritmos que se cultivan en nuestra tierra. Fue Anibis Labarta en LTV Noticias.